Gracias por continuar con nosotros acá en la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos en este miércoles en nuestro segmento de derechos humanos. Y hoy hemos invitado a la coordinadora o presidenta de la Asociación de Víctimas de Abril, Doña Diana Lacayo. Con ella abordaremos el tema muy delicado que ha estado en la coyuntura nacional. Y se trata de la salud de todos los detenidos en el contexto de las protestas cílicas. ¿Qué tanto las autoridades penitenciarias y gubernamentales están haciendo para tratar de prevenir cualquier tipo de contagios de coronavirus y también para mitigar las enfermedades comunes que se estarían creando o proliferando en las cárceles de nuestro país? Doña Diana, le doy la más cordial bienvenida. Diana, gracias por compartir con nosotros y con la audiencia de Buenos Días Nicaragua. Gracias por la invitación. Pues nosotros como Asociación de Víctimas de Abril hemos estado en constante comunicación con la familia y ellos nos han comunicado que el sistema penitenciario no está haciendo ningún tipo de medida para la visita de nuestros presos políticos. Es por eso que el día de hoy estamos en un estado de emergencia con el caso de José Uriel Pérez que se encuentra ahorita en UCI en el hospital alemán. Nosotros estamos sumamente consternados con esta noticia porque ellos habían asegurado que cada uno de los detenidos ahí en el sistema penitenciario estaban con la absoluta medida para que esta pandemia no entrara ahí. Ellos dicen que lo que tiene él es neumonía profunda. Eso es mentira. Él no está estable ahorita en el sentido de que... Mire, él padece de la presión y es diabético. Es lo único que ellos dicen de que él está bien, pero en otras circunstancias de la neumonía, pues él está muy delicado de salud. Entonces, como miembros de la asociación hemos andado apoyando a la familia para ver de qué manera podemos hacer, porque nosotros ya hemos tocado puertas tanto en el gobierno como también a la comunidad internacional y a los mismos movimientos opositores. Hemos hablado también con el secretario de la OEA, Don Almagro, también con Michelle Bachelet. Hemos tenido reuniones constantes con ellos y hemos enseñado y con pruebas y todo, todas las cosas que han venido sufriendo nuestros presos políticos. Y es hasta el día de hoy que nos hemos sentido muy mal con esta noticia. Ahora, el caso de Uriel es un caso muy importante y muy emblemático también, porque de hecho a ustedes y a los familiares también les habían negado información de cuál era el estado de salud y dónde se encontraba este ciudadano, este preso político, tenía una audiencia en los juzgados. No llegó, no daban explicación por su cuenta. Ustedes decidieron buscarlo en los hospitales y es donde se dan cuenta de la noticia. ¿Por qué las autoridades ocultan esta información tan delicada a los familiares? Eso es lo que más me preocupa, porque él desde el sábado lo transfirieron a un hospital que está en Tipitapa que se llama, ha pedido Mallorca, el hospital. Y Holanda, Mallorca. Correcto, ahí lo trasladaron. Y por la delicadeza de su salud lo mandaron de inmediato al alemán. Está desde el sábado. Y no tuvieron la delicadeza de llamar a la familia y decirle que su hijo, a doña Silvana, que decirle que su hijo estaba muy mal, que la necesitaba para que ella estuviera tranquila. Nosotros nos dimos cuenta por otra familia que llegó a visitar a un reo común y le mandaron a decir que a él lo habían sacado de su celda y lo habían llevado a la planta hospital del mismo sistema penitenciario y que de ahí ya no sabían nada de él. Fue en ese momento que nosotros como organización nos alertamos y ella nos dijo que el día martes tenían audiencia. Fuimos, la acompañamos, estuvimos con el doctor Montenegro, anduvieron de arriba para abajo del Tingo Altango, como decimos los nicaragüenses, al doctor Montenegro, ya habían hecho actas de no comparecencia de la defensa, cosa que no es cierta porque el doctor Montenegro estuvo en tiempo y forma. Y para ausentar, fuimos a buscarlo en la lista para pasarle comida y aparecía en la lista, que supuestamente lo habían llevado. Y si no hubiera, el doctor Montenegro no hubiera estado en la sala y se hubiera percatado que él no estaba ahí, la familia todavía estuviera en veremos. Entonces, al no llevarlo, al no darnos noticias de nada, nosotros decidimos ir a buscar a los hospitales y después íbamos a ir al sistema penitenciario. Pero gracias a Dios, pues, en el primer hospital que nosotros fuimos, él estaba ahí y está en UCI, o sea, él está muy delicado de salud. Ahora, el término delicado ha sido muy comúnmente utilizado por las autoridades de salud, principalmente en este caso de la pandemia. Ustedes temen de que pueda ocurrir alguna tragedia con este muchacho, porque el estar en cuidados intensivos en un contexto de pandemia y además entubado, como ustedes constataron que se encontraba, ¿puede provocar algún daño mayor? Sí, estamos sumamente así. Ellos quieren minimizar la situación grave en la que el niño está. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, yo hablé con don Cairo Amador y me dijo, no, él está estable, él está muy bien, está bien tratado, no se preocupe, no exageren tanto. No es que exageremos, está con los síntomas del COVID-19, está entubado. Por favor, o sea, no nos quieran ver la cara de estúpido, así de sencillo. Bueno, nosotros necesitamos que ellos venen por la salud de cada uno de los presos políticos que están ahí, incluyendo también a los reos comunes. Eso significa que en la celda que está abajo, José Uriel, ahí están infectados todos. Entonces, esta situación está fuera, fuera de lugar y aparte de donde nosotros estuvimos, estaba súper lleno. Y ellos, tanto el gobierno como el MINSE y todos, quieren minimizar la situación en la que estamos. Y no es así. Y vamos ahora nosotros a hacer una campaña para demostrar que realmente existe un gran peligro para todos los ciudadanos nicaragüenses, incluyendo también a ellos, a los que andan con ellos, porque no ven más allá de sus narices. Ahora, doña Diana, ¿qué acciones van a hacer ustedes, ahora que ya saben de que esta persona se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Alemán? ¿Entendemos, según la denuncia que ustedes hicieron ayer, que no hay ningún pariente? ¿Es poca la información que les dan? ¿Qué acciones van a hacer para tratar de respaldar a este reo político y de estar pendiente de la evolución de su situación? Nosotros, como asociación, no nos vamos a mover. Vamos a ir hoy al sistema penitenciario a solicitar una carta para que nos lo dejen ver a su mamá, a su hijo. No nos vamos a mover del hospital, vamos a estar ahí constante para que ellos vean que realmente nosotros ya estamos enterados que lo tienen ahí y que él está muy delicado de salud. Aparte, vamos a hacer campañas alusivas a la situación que están viviendo cada preso político allá dentro de esa celda. ¿Por qué es importante visibilizar este tipo de situaciones, doña Diana? Claro que es muy importante porque así podemos prevenir y que ellos se den cuenta que uno ya sabe que ese virus está dentro del sistema penitenciario y que ellos tomen las medidas pertinentes, incluyendo a los que ya están enfermos, nos pongan en cuarentena para no enfermar al resto que está ahí, porque si no, eso sería una catástrofe. Doña Diana, usted es madre y usted tuvo a su hijo detenido injustamente por manifestarse en contra del gobierno de Ortega en las protestas cívicas. ¿Cómo se siente una madre al recibir una información como la que recibió ayer doña Silvana? Esa pregunta es muy fuerte. Yo no lo conozco muy bien a José Uriel y sin embargo me solidaricé con ella porque si mi hijo hubiera estado ahí, créame que yo hubiera hecho todo lo posible igual que ella para moverme y buscar cómo salvarle su vida. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es muy duro para una madre ver a su hijo ahí y no poder hacer nada. O sea, él estaba ahí y me imagino que él se sentía solo. Ahora que nosotros ya lo encontramos, su mamá va a tratar de verlo a como de lugar. Nadie nos va a detener porque una madre va a dar la vida por su hijo siempre y lo vamos a hacer y vamos a acompañarla hasta las últimas instancias a ella. Cómo no. Muchísimas gracias, doña Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Víctimas de Abril. Ellos están dando seguimiento como organización al estado de salud en el que se encuentra el reo Uriel Pérez que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán, pero adicionalmente está entubado. La explicación que dan las autoridades es que él padece de supuesta neumonía y eso es lo que lo tiene en esa condición de salud. Hoy a las 10 de la mañana, doña Diana, estará en el Hospital Alemán tanto la Asociación de Víctimas de Abril como los familiares de este joven para dar seguimiento a este caso y por supuesto también acá en Canal 12 vamos a estar pendientes de lo que suceda con este reo político. Una pausa comercial al regresar más informaciones acá en la revista Buenos Días Nicaragua.